¿Quién es ese misterioso personaje al que todos llaman el indio? ¿Qué se esconde detrás de su silencio y su invisibilidad? ¿Cómo hizo para adueñarse de las tierras más ambicionadas del sur de la Argentina? Tierra, ambición y venganza. ¿De qué manera una simple venganza puede desatar una rivalidad que llevará a la traición y a la tragedia? La justicia neuquina está investigando una presunta estafa con tierras en la zona sur de la provincia, en la localidad de Villa La Angostura. Son 64 lotes entre el lago Corretoso y el lago Nahuel Guapi. Nunca nadie creyó que Tony y el indio podían acercarse tanto. Para todo ese misterio, el indio es como una sombra. Está en todos lados, pero nadie sabe quién es. Mi hermano el pastor lo contactó para comprarle unos terrenos. Y fue entonces que el indio le contó sobre las tierras en el sur. Esas tierras eran de su propiedad. Según me dijeron que es dueño de los terrenos baldíos más grandes de la ciudad. Ya hablamos una o dos veces, siempre por teléfono. Ese varón es formal, respetuoso y se nota que tiene muchísimo poder. Yo le conté a la garza sin pensar que él le diría todo al mexicano. Metí a mi hermano en un problema. Por eso para mí la garza es un traidor. Germán no dejaba la del indio. Estaba como loco, no sabés. Decía que el tipo manejaba todas las tierras del sur del país, que iban a hacer un negocio. Creo que no se dio cuenta de lo que me había revelado el chabón. Yo sabía que apenas le contara, el mexicano se iba a meter. El mexicano es un hombre de negocio pesado, con contactos. Él sabe lo importante que es mantener los secretos. Cuando la garza me dijo de las tierras del sur, él seguía y me entusiasmé. Ese negocio tenía que ser mío. Mientras tanto en su taller el coletivero empezaba a planificar cómo meterse en el negocio. Cuando el mexicano me llamó y me encargó que corriera del medio al pastor, me di cuenta de lo que había en juego. Era muy grande. Por eso decidí averiguar por mi cuenta y demorar la ejecución. Más tarde entendí que me había ido de boca con la garza. Y que ahora ellos también iban a querer sacar su teca. Mi hermano usó todos sus recursos para convencer al indio y apurar la operación. Nunca nos imaginamos que el coletivero se iba a aparecer con semejante propuesta. Fui y directamente le dije al pastor que me había encargado de ejecutarlo y que estaba dispuesto a negociar. Ya estaba cansado el mexicano y sus incumplimientos. La garza sabía que corría riesgo. Me llamó el mexicano, me puso pillo, dicen que me quieren pegar. Así que vi a esta bobina y el menor movimiento que vea, le vi a avisar. Allá en la calle, el mexicano pensó un plan para llegar a nosotros y arrebatarnos las tierras del indio. Pensé un plan detallado. La garza debía ocuparse de recolectar datos a través de Germán. Y yo intentaría llegar al pastor con una propuesta muy importante. Nadie sabe mejor que Tony que del indio no se puede saber nada. Si alguna vez llegas a ver quién es el indio, quiere decir que todo está perdido. Al menos para mí. ¿Cómo continuará esta dramática historia de ambición y venganza? ¿Quién será el que finalmente se quede con las tierras del indio? No te pierdas el próximo episodio de Tierra, Ambición y Venganza. Una serie producida en el taller de narrativas creativas de la unidad número 3 de Rosario, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!